Bienvenidos a Noticias de Globo, visión salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar el día de hoy hablándoles sobre COVID-19. Justamente estamos a tres años de la pandemia en nuestro país porque tal día como hoy, 13 de marzo, la vicepresidenta de la República, Darcy Rodríguez, ha anunciado hace tres años atrás los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Posterior a ello, la cronología la vamos a ver a continuación en este trabajo especial que ha hecho nuestro equipo de producción. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad china de Wuhan. A principios de enero, autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad fue expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. Los principales síntomas de esta enfermedad son dolor de garganta, fiebre, tos seca, falta de aliento o cansancio y dificultades respiratorias. El 13 de marzo de 2020, se confirmaron los dos primeros casos de COVID-19 en el país. Así lo anunció la vicepresidenta ejecutiva, Darcy Rodríguez. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados dos casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son dos ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ese mismo año, el presidente Nicolás Maduro ordenó el aislamiento social generalizado o cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional mediante el decreto de estado de excepción por alarma. Además, suspendió actividades académicas en toda Venezuela. El 22 de marzo de 2020, el Ejecutivo anunció en cadena nacional una serie de medidas económicas para afrontar la pandemia, incluyendo y la movilidad laboral hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. A partir de mañana martes, 17 de marzo, a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el distrito capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Medida drástica necesaria. En el decreto ordenó la implementación del estado de alarma y la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus. El Instituto de Aeronáutica Civil suspendió los vuelos comerciales y privados como medida de contención, exceptuando los vuelos de carga humanitaria, repatriación, correo o autorizados por Naciones Unidas. El COVID-19, sin duda alguna, fue un antes y un después que ha generado gran impacto en la salud psicológica de las personas, generando mayor frecuencia de trastornos emocionales. Entre ellos podemos destacar mayor prevalencia de los índices de ansiedad, depresión, de estrés postraumático, mayor cambio en los estados emocionales como de apatía, irritabilidad, mayor agotamiento emocional. Siendo esta pandemia, digamos, como ese detonante para que aquellas personas que padecieran de algún tipo de trastorno emocional o trastorno psicológico alcanzaran sus picos y como aquellas personas que quizás no habían cursado algún tipo de trastorno psicológico, pues fuera la primera vez de atravesar alguno. A partir del primero de junio, el gobierno declaró restricciones radicales. No obstante, para la tercera semana de agosto de 2020, el mandatario anunció una mayor flexibilización de la cuarentena, manteniendo el esquema a 7 más 7, pero levantando el estado de alarma. En octubre de 2020, llegaron las primeras 2.000 vacunas rusas Sputnik V, para ser experimentada en voluntarios venezolanos mayores de 18 años. El 11 de octubre, Nicolás Maduro informó en cadena nacional que en los siguientes días llegaría la vacuna china para asistir en la fase 3 con miles de voluntarios. Para el 18 del mismo mes, se añadieron nuevos sectores a la flexibilización. Durante el mes de diciembre, se realizó una flexibilización de la cuarentena. En febrero de 2021, Nicolás Maduro aseguró que el país había registrado 10 casos de COVID-19 en su variante brasileña, una cepa más contagiosa del virus. Asimismo, el país continuó recibiendo otros lotes de vacuna, lo que permitió una inmunización ampliada para los distintos sectores. Maduro anunció en febrero la disminución a cuatro meses del tiempo de espera para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Anteriormente, el tiempo de espera era entre seis y ocho meses. En una transmisión televisiva desde el Palacio de Miraflores, el mandatario aseguró que la decisión se tomó por recomendación del Comité Terapéutico del COVID-19 de la Comisión Presidencial contra el Virus. A partir de esta semana, asumamos la vacuna de refuerzo después de cuatro meses de la vacuna principal. Así que en Venezuela empezará a colocarse la vacuna de refuerzo cada cuatro meses a toda la población. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó en julio que se exigiría a las personas que quisieran entrar a Venezuela un pase viajero de bioseguridad que se debía tramitar a través de una página web. Sin embargo, la medida fue derogada el 31 de agosto. El INAC indicó que el objetivo de la medida era facilitar los protocolos de ingreso al territorio nacional para la prevención y atención del COVID-19, lo que dejó como único requisito de bioseguridad a la presentación del esquema de vacunación completo o la prueba PCR con resultado negativo. El 3 de octubre comenzaron las clases en modalidad presencial total en Venezuela. El Estado ordenó a todos los niveles educativos restablecer sus horarios habituales. Ya vamos a normalizar las clases en todas las escuelas y liceos del país y universidades, 100% clases en todos los turnos. Ya se acabó el experimento, la cosa salió bien, nos vacunamos todos, ahora vamos full clase y recuperar todas las escuelas, todos los liceos. Pese a estas medidas, alertó que esto no significa el fin de la pandemia en el país, por lo que exhorta a mantener cuidados personales para evitar contagios. De hecho, aún es de carácter obligatorio el uso de tapabocas en diversos planteles. Alcaldías, empresas privadas, instituciones deportivas y sistemas de transporte son algunos de los organismos que han relajado sus restricciones para permitir el aforo de más personas sin exigir el uso de tapabocas, distancia física o desinfección de manos. La víspera de Navidad fue otro de los indicios del aparente regreso a la normalidad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud no ha decretado el fin de la pandemia. Sin embargo, Tedros Adhanom Llobreyesus aseguró que estima que en 2023 culmine. Las decisiones y posturas de OMS son después de recopilar un cúmulo de información en relación a incidencia, es decir, nuevos casos, mortalidad y hospitalizaciones. Si recordamos ya hace casi tres años, la OMS para algunos se tardó en tomar la decisión de declarar una pandemia y hoy para otros pareciera estarse tardando en tomar la decisión de decir ya no tenemos pandemia. Lo que es cierto es que estamos en un momento de transición en la cual disminuyeron el número de casos o al menos han disminuido, disminuyeron las hospitalizaciones, no al nivel que todavía quisiéramos, hay que acotar y disminuyó en líneas generales la mortalidad. Entonces, muy seguramente estaremos próximos a una nueva declaración de la Organización Mundial de la Salud. Es indispensable que todos coloquemos nuestro granito de arena para evitar el contagio de esta enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas. El cumplimiento de las medidas de bioseguridad continúa siendo el antídoto más efectivo. De esta manera vamos a establecer la primera pausa aquí en Noticias Globo, Visión Salud, hoy enfocado a tres años de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Este es el tiempo en Venezuela desde los primeros casos. Vamos a la pausa, en la próxima parte nos va a estar acompañando a la doctora Yoxibel Lima, médico infectólogo, para hablar un poco sobre la evolución y también cómo ha sido el abordaje de los pacientes después de este tiempo que ya ha transcurrido en Venezuela. Preguntas o comentarios, redes sociales, arroba salud quien bajo que ve, arroba Daniela J. Salas, regresamos. Gracias. 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 Gracias.